¡Ah! Me cansé. Ay, yo también ya me cansé de andar con una bobosa de esas que es odiosa. ¿Odiosa, mi amor? Yo soy un amor. Sí, un amorcilla mal embutida. ¿Te está atrevida? En cambio, mire, mi amor, vea. ¿Sabe cuál es mi secreto para conquistar un hombre? Sí, apagarle la luz. ¡Ay, no! ¡Qué pena con usted! Mire este cuerpo como lo tiene. ¿Cuáles son sus medidas? Mi amor, mis medidas son 90, 60, 90, 35. ¿Qué? Sí, pues lo que yo calzo en zapatos. ¡Ah! Y Caracol me va a mandar como representante de belleza de Estados Unidos, mi amor. Sí, eso escuché. Que van a mandar los gurres más feos. Ay, ¿cómo así a vos también te van a mandar? ¿Qué? A mí me respetan el favor. A usted le falta clase. ¿Usted es capaz de salir así? ¿Con los dos pantalones a la calle? Mi amor, ¿sale usted con esa cara? Pues no más. Ya le dije que no más. Pero mi amor, sí. Usted tiene razón. Ya no más. Pero mi amor, es que parece que usted estuviera metiendo algo. Ay, pues mira que usted me la vende. No, mi amor, es que la gente cuando mete vicio, le empiezan a hablar los animales. Ay, entonces yo como que sí estoy metiendo vicio. Ve, va esta atrevida. La atrevida es usted. Usted sabe que yo sufro porque aquí en el canal los hombres me mantienen acosando. ¿Les debes plata? No, yo estoy hablando en serio. Me piropean. ¿Te dicen piro? Ay, hola. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Me mantienen echando piropos y a mí me deprime tanta belleza. Que por Dios los voy a hacer echar. Pues sí, debería de los echar por gurreros a todos, claro. No se meta conmigo que usted puede correr ese riesgo. Y uno de ellos es de la banda de músicos, sí. ¿Verdad? Sí. Y se la pasa soplando, sí. ¿Qué? El clarinete, mirá. Ah. Ay, qué día iba pasando yo y me va diciendo. Ese sí me va diciendo, es que con este clarinete te voy a arrancar de la pobreza. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, sí, así como te arrancaste los pelos de la cabeza. ¿Qué? Y el otro más atrevido. ¿Cuál? Me dio las piernas y es que, uy, qué patas como para hacer un caldo. ¿Y es que le gusta el caldo de menudencia? Ay, no, ya no más. Es que usted no ha visto esa cara de marrano que tiene. ¿Qué? Ay, mi amor. Por si no lo sabía, me hice operar la papaya. ¿Y era que no la tenía? ¿Qué? Se la pusieron a los lados, mirá. Mi amor, no diga nada. Que al lado suyo, mi amor, yo soy toda una modelo. Ay, sí. Modelo del maestro Botero. Mi amor, pues para mí sería un orgullo que el maestro Botero se fijara en mi imagen para que me esculpiera. Ah, no, pues si quiere yo también la escupo. Ay, no, Dios lo guarde de tener un esperpento esto en la casa de uno. Hola. Sigue usted como esta hipócrita y en esa entrevista dijo que le gustaría tenerme en el jardín de su casa. Y no lo niego, pero qué pereza abrir ese huecote. ¿Qué? ¿Usted me está amenazando? Milton, cogemela. ¡Apap! ¿Amén? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.